¡Ey! ¡Ey! ¡Lárganos, cogotes! ¡Bien! Para vos, Kevin DJ ¿Quién no hace palmas? ¡Le gusta la pija! ¡Lárganos, cogotes! ¡Qué terrible, cogotes! ¿Qué está terrible? Kevin DJ ¡Y qué gusta! ¿Cómo está acá? ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cómo lo tiene que estar raro! ¡Eso ya! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Para que sigan moviendo las nenas! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Ah, sí! ¡Hoy sí, eh! ¡Mueve la burla hasta el fondo! ¡Con el culo parado al aire! Con el culo parado al aire Con el culo parado al aire Con el culo parado al aire Yantungu Vámonos hasta abajo Que se pegue el perreo, perreo Para la vida un momento Sex, alcohol y peligro Y yo le voy a contar Copiame si jodés Para vos, Pito Chico Las palmas arriba quiero ver Que flote, que flote Las palmas, 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 palmas Palmas arriba quiero ver Palmas, 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 palmas Palmas arriba quiero ver Suena el perreo Ella no es puu 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 Quiere que saquen todo la castigue La castigue Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo La castigue La castigue La castigue La castigue Vamos Que se pudra todo Que se pudra todo Que se pudra todo Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Para vos Culo inquieto Palmas, 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 palmas ¡Vamos!